Y unos dos millones de musulmanes de todo el mundo se reunieron en el monte Arafat, en Arabia Saudita. Vean estas tomas impresionantes del día de oración, que marca el momento cumbre de la peregrinación a la Meca. Uno de los pilares del Islam, una multitud de fieles se prendió al alba el camino hacia el monte. Donde según la tradición, el profeta Mahoma dio su último sermón, haciendo un llamado a la unidad.